¡Suscríbete al canal! 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 Y a Carlos Pérez con pocos efectivos en su establo, pero con un 40% de efectividad cuando debuta. Aunque en la grama tiene de 4-0, pero pensamos que esta número 12 estará en las primeras posiciones del marcador. Completaremos las marcas con la número 5, Tactical Jode. Otra de las hijas de Tactical Jode que debutan en esta competencia costó 560 mil dólares. Está presentada por Wesley Ward, su último trabajo muy bueno, 48-1 en cuatro fairlamps el pasado 14 de enero. Y nuestra cuarta marca va a ser la número 1, la presentada por Safi Joseph Jr. Ya pasó por el debut, va su segunda presentación, su último trabajo fue de 35-2 entre fairlamps el 22 de enero. Safi tiene 28% de efectividad cuando presenta por segunda vez. Pensamos que con estas cuatro amarramos la carrera, 2, 12, 5 y 1. Nos movemos a la competencia número 8, 7 fairlamps en la arena, un allowance auction al claiming de 25 mil dólares. Aquí retiraron a la número 1 y a la número 6. Ahora con la salida de la número 1, pensamos que American Off Course, aunque hay otras yeguas aquí que en teoría vienen bajadas de agrupación, pero ahora ella completamente será la velocidad de la carrera. Tratará de hacer lo que hizo en su última salida, marcar parciales accesibles, cómodos y venírseles de punta a punta. Y cómodos entre comillas, porque la última vez salió en 22 y 45 y durmió al grupo para ganar por 8 cuerpos y 3 cuartos. Y si vamos un poquito más atrás, el 31 de julio, también en 22, 4 y 46, 1, 10 los 6 fairlamps, terminó llevándose la victoria. No hay velocidad de la carrera, volverá a la punta y tratará de venírseles de tiro a tiro. Completaremos las marcas en esta competencia con la número 5, la de Safi Joseph Jr. con la monta de John Velázquez. Esta corrió el pasado 14 de diciembre, una milla cayó tercera, 13 cuerpos. Viene con dos buenos trabajos a esta competencia del día de hoy y la tercera marca será la número 7, la conducida por José Luis Ortiz. Presenta William Mott, reaparece y no corre desde el 19 de marzo. Ella en sus últimas dos competencias fueron dos stays de 100 mil dólares, cayó cuarta y novena en el hipódromo de Aqueduct y viene con muy buenos trabajos a su reaparición. Y William Mott es un trainer de 23% de efectividad a la hora de reaparecer a sus ejemplares. 8, 5 y 7, es una carrera compleja esta octava de la tarde en Goldstream Park. Avanzamos a la novena, 7 y medio Fairlamps en la grama. En esta competencia nuestra primera marca va a ser el número 7, el conducido por Irad Ortiz Jr. La conducida por Irad Ortiz Jr. presenta James Chibeli. Estuvo muy cerca de ganar en su última presentación el pasado 29 de diciembre. Ciertamente Chibeli tiene 0% de efectividad cuando reclama y presenta por primera vez. Viene con dos trabajos a esta competencia. El último fue de 59.2 en 5 Fairlamps en la grama, indicativo de que este número 7 mantiene las condiciones. Ese trabajo en grama acá en, perdón, en la pista de Palmedos fue muy buena para esta presentada, para esta presentada por James Chibeli. Completaremos las marcas en esta competencia con los números 2, 8 y 6. Y así llegamos a la última, 5 Fairlamps en la tapeta. Esta es un Medin Clemen de 16 mil dólares. Aquí retiraron al número 5 y al número 9. Nuestra primera marca va a ser el número 8, el debutante de Larry Ribélico. La conducción de Irad Ortiz Jr. viene también con buenos trabajos a su estreno. Ciertamente en lo que registra el Daily Racing 4 no trabajó en Goldstream Park. No hizo trabajos fuertes para ser específicos en Goldstream o Palmedos para este debut. Pero su entrenador tiene 15% de efectividad debutando. Y cuando lo hace en Medin Clemen ciertamente baja un poquito, 9%. Pero lo más llamativo es su efectividad en la pista tapeta o sintética. El Ribélico tiene 30% de efectividad. Y este número 8, o este número 8, que es un hijo de Frosted. Frosted tiene 10% de efectividad con hijos en la pista tapeta sintética en distancias cortas. Así que el 8 será nuestra primera marca. Vamos a completar con el número 4, el conducido por José Luis Ortiz. Después de una muy buena actuación en su penúltima salida, deslució en su última presentación el pasado 6 de enero. Esperemos que haya sido una mala carrera, que hoy vuelva a ser aquel ejemplar de su segunda presentación. Y la tercera marca va a ser la número 2, o el número 2, el conducido por Leonel Reyes, presentado por Daniel Pita. Está de turno hace rato después de ganar en su antepenúltima, donde lo bajaron, donde lo distanciaron al segundo lugar. Tiene un cuarto y un tercer puesto en sus más recientes presentaciones. Leonel Reyes insiste en la conducción de este número 2, Midnight Getaway. 8, 4 y 2 en orden de preferencia para la última competencia del día en Gulfstream Park. Sigan disfrutando la excelente programación de Épica TV. La mayor de la suerte es esta tarde en Gulfstream. Bueno, tome un cafecito mientras esperamos las carreras. Chao. 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 Chao.